One trick, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, con gran astucia y llena de indignación una mujer detuvo a un ladrón que intentara robarle el dinero que llevaba en el bolso. La fémina corrió tras el delincuente y lo redujo al punto de tenerlo con la cara sobre el suelo. Una señora de unos 40 años sometió al hombre para defenderse del injusto robo. La riña fue compartida en la red social del país Vcontacte, y se volvió viral en otras plataformas. Mujer totalmente indignada, cierra la boca, quería robarme el dinero, tengo que alimentar a mis hijos y éste quería robarme el bolso, expresaba indignada. Asimismo, los testigos del ajusticiamiento popular no dudaron en golpear al sujeto. Justo desenlace la víctima de intento de robo no se movió de su lugar hasta que llegaron unos efectivos y llevaron al hombre. El portal Sputnik informó que la señora tenía en su poder unos 200.000 rublos, equivalentes a 3.000 dólares, cortesía a la República. No dejes de leer, opción para olvidar, visita el Museo de las Relaciones Rotas, fotos, did you find APK for Android, you can find new free Android games and apps.